91Football.com Esta pedazo de página que podéis conseguir equipaciones como La del Athletic Club de Bilbao Aquí está La equipación del equipo vasco El Athletic Club de Bilbao Esta pedazo de equipación que la verdad que está chulísima A mí me encanta Me gusta mucho, mucho, mucho la equipación del Athletic 91Football.com Con el código TELE Huele a nuevo, chiquillo Con el código TELE tenéis un 8% de descuento Así que vamos a hacer pedidos Porque ahora vienen las ropas de este año Los chanditas, las equipaciones completas De niños, de mujeres, de todo 91Football.com Y con el código TELE tenéis un 8% de descuento Además, en el cajón de los comentarios Dejo todas las ofertas que tenéis Hasta el día 16 de este mes Así que correr Aprovechar ahora las ofertitas de 91Football.com Que están guapísimas Esta equipación del Athletic Que chula está con sus bordados, sus logos, sus todos 91Football.com Código TELE Acordaros, 8% de descuento en cualquier pedido Muy buenas queridos amigos Bienvenidos al canal TELEMIERDA Que gran broma hago yo Es que soy un máquina haciendo promos Por cierto, la equipación está muy guapa Así que correr ya a hacer pedidos Porque es flipante Porque tengo la manía ahora últimamente Hacer esto Yo creo que de toda la calor que he pasado en este verano Que hago así todo el rato Para el temita ese Acordaros también Lo estoy repitiendo TikTok TELEMRD Que guapo de verdad Chavales Entre que me estoy mirando vídeos Corriendo por internet y demás Sobre el tema Sobre todo rubiales Ya sabéis que rubiales ha dimitido Pero no voy a hacer un vídeo Porque hay 200.000 youtubers que lo hacen Por lo tanto yo no lo voy a hacer Pero lo que si os traigo Que viene un poco a colación Del tema rubiales y demás Sobre todo fútbol femenino Porque ya sabéis que Todo el follón de rubiales Vino por el famoso beso A Jenny Hermoso Y a partir de ahí En el final del mundial femenino Se lió la pajarraca Hasta el día de ayer Que rubiales dimitió Pero no dimitió aquí Sino que dimitió en Londres Y hablando en inglés Tiene mes moles de las cosas Es que estas cosas nada más Que pasan aquí amigos Es que un tío Para dimitir Diga días antes Yo no dimito Yo no dimito No voy a dimitir Y nada cuatro días y medio después Coge después que la madre Estuvo encerrada para ir a Paripé Yo no digo nada Porque esto es para hacer Un vídeo de risa La madre encerrada En una iglesia Y encima el tío Después coge y dimite Pero se va a Londres Yo creo que para dar Un poco por culo A todo el mundo Y lo hace en inglés Bueno Todo esto Que os he hecho un resumen Muy esporádico De lo que pasó Viene al caso Que me encuentro ayer Con un vídeo Que Unas opiniones Que ha lanzado Maldini En el canal de Jordi Wilde En una especie de podcast Que hace ahí una entrevista Y Maldini tiene unas lindas palabras Para con el fútbol femenino A ver cómo os vaya a quedar No lo veo el fútbol femenino Pero no lo veo Entre otras cosas Porque no me da la vida Para ver fútbol femenino Yo creo que Me encanta que las mujeres Jueguen al fútbol Creo que el nivel es el que es Y hay que entenderlo ¿Qué nivel es? Pues mucho más Mucho peor que el fútbol masculino Pero yo creo que no estoy diciendo Nada que pueda ofender a nadie O sea Es la realidad Si tú enfrentas a Pero por muchas razones Si tú enfrentas al Real Madrid femenino Con el Real Madrid masculino Pues Es que no podrían ni jugar No podrían ni jugar De la misma forma Que a lo mejor Si enfrentas a Rafa Nadal Con una gran tenista Por muchas cosas Por el tema físico Por muchas razones Me parece que Es muy bueno que crezca Yo creo que les ha pasado Algo que es evidente Que es que Creo que han querido Construir un poco La casa por el tejado Porque yo creo que El fútbol femenino Tiene su gente Tiene su público Poco a poco Tiene que ir creciendo Poco a poco Pero creo que Intentar forzar eso No es bueno Y yo creo que ha pasado En algunos momentos también También es importante Que la selección española Sea importante Para que haya un poquito Más de afición Yo no lo veo Pero no lo veo Sinceramente Porque Es que Tengo que priorizar Otras cosas Porque No me da la vida Para verlo Pero yo le prometí a Sandra A prometí a Sandra Que iba a ver la final De Champions Que juega el Barça Con el Lyon En Turín Y la vi ¿Qué te pareció? Me divertí Viendo el partido ¿Qué es lo que Viendo Comparando Fútbol masculino Femenino ¿Dónde ves Similitudes Y dónde ves Grandes diferencias? Vio similitudes En la técnica individual De las mejores Técnicamente Como están jugando Entre ellas Pues lógicamente El nivel físico Se iguala Y técnicamente Es divertido verlos Verlas Porque es que Algunas juegan bien Y tal Y técnicamente son buenas Creo que el problema De los porteros O las porteras Es evidente también Sí, es curioso eso Sí Y lo he hablado con ella Y me da la razón Yo creo que Por alguna razón Que sea Digamos que baja mucho El nivel De la portería La portería Con respecto al resto del juego Me acuerdo que me encantó La lateral izquierda del Lyon Yo no me acuerdo como se llama Pero me volvió loco Y me gustó Aitana Que además Le dije Oye me ha gustado mucho La chiquitita Y tal Lo dije en Twitter Y se enfadó Pido perdón Porque no lo decía Como la intención No es muy alta Claro, claro Y por eso lo he dicho De un hombre Y no pasaría nada Pero hay como mucha sensibilidad Me ha gustado la chiquitita ¿Qué veis ahí amigos? ¿Qué veis? Yo creo que Tenía que traerlo aquí Tenía que traerlo aquí Mira que a mí Parto de la base Que a mí Maldini me cae Muy guay Me parece un tío Que entiende un montón de fútbol Que sabe un montón De cualquier equipo O sea Un tío Curtido En el tema futbolístico Pero chavales Aquí creo que ha patinado un poco Lo digo de verdad Creo que ha patinado un poco Por decirlo suavemente Porque Suavemente Pensame Uf Eso no viene Eso no viene ahora el caso Veo que no Eso me voy a encantarlo Ha patinado mucho Porque Hablar así De un fútbol Que Y más Viniendo de él Que ya digo que Lo considero un tío Entendido En el fútbol Entonces Un tío que viene Donde viene Y tal Y ahora te pone a decir Se pone a decir Que si él El fútbol femenino Lo ve muy inferior al masculino Que si No se puede comparar A la futbolista A los futbolistas Que si él no lo ve Pero dice que Remato un poco Diciendo que Porque no tiene tiempo Pero que él no lo ve Que si Jugara el Madrid femenino Con el Madrid masculino Habría color Que si eso fue ese No se que No se cuento A ver A ver Vamos a partir de la base De que lógicamente El fútbol femenino Y el masculino No son iguales Pero no Porque uno sea mujer Y otro sea hombre Sino porque Cada uno tiene Su estilo propio Yo Sinceramente Cuando he visto Fútbol femenino Y este mundial Me lo he tragado entero Tengo que decir Que yo me divierto Más con el fútbol femenino Que con el masculino Os lo digo de verdad Os lo digo de verdad Porque veo Un ataque continuo Mucha más velocidad En el juego Más goles Lo veo Es verdad Es una cosa Que está empezando Que lleva pocos años Y hay muchas diferencias Eso es lo único malo Que veo yo Que hay muchas diferencias Entre equipos Hay un Barça Olimpí de Lyon Etcétera Que son equipos Que lo veo Con una diferencia Abismal A resto de equipos Es verdad Que en la liga española Masculina me refiero Hay también diferencias Pero se ve todo Un poquito más Un poco más igualado Cualquier equipo Que puede ganar En el fútbol femenino Lo veo Ahora mismo Que los equipos importantes Fichan mucho Bien y tal Y tienen un equipazo Que hace el fútbol Club Barcelona Pero por ejemplo Hay equipos Que lo veo Muy descompensado Pero bueno Quitando eso Yo repito Y digo Que yo me he divertido Mucho más Viendo fútbol femenino Que masculino Te lo digo así Y este hombre Te está comentando encima Que sobre todo En las porteras Que hay Ahí hay un bajón tremendo Pero vamos a ver tío Lo hay como en todo Habrá porteros Masculinos también Que también sean Unos patates Y unos paquetes Es que eso lo hay En todos lados Pero yo no comulgo Sinceramente Lo digo De colapsado Como siempre digo No comulgo Con estas palabras De Maldini Cero Cero Porque creo que Cada cosa Tiene su sitio ¿Vale? Igual que el baloncesto Igual que el tenis Igual que el Bollebol El balonmano Y yo he estado viendo Por equiparar He estado viendo Partidos De divisiones inferiores De alevines Infantil Y tal Que hay equipos Solo de niñas Y le meten palizones A los equipos de niños Entonces yo no sé Aquí Maldini Ha patinado Y mucho Y mucho Pero bueno Creo que A lo mejor Yo todavía no me he visto Ningún vídeo más Igual ha rectificado Un poquito Después de ver La selección española Igual Se ha comido un poco Sus palabras también Y repito y reitero Que yo no tengo nada Absolutamente nada En contra de Maldini Pero estas declaraciones No me han gustado En absoluto Absolutamente Cero Patatero Pero bueno amigos Os lo quería traer aquí al canal Quería que le dierais Aparte si os gusta Este canal Un like Y os suscribierais a él También si estáis muy contentos De pertenecer A esta familia Y yo pues nada Os aplazo a que me hagáis Comentarios abajo En el cajoncito de comentarios Y que Sed felices Contentos Y adelante Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Un saludo Chao